Bueno, como trabajadores y trabajadoras del sector energético, tenemos una responsabilidad muy importante en dos direcciones. Hacia el interior de nuestras propias organizaciones o los trabajadores de la energía, tratando de generar comprensión y conciencia para que no seamos marionetas de las empresas multinacionales en la exigencia de las políticas a implementar, en la que con la amenaza que nos dejan sin trabajo, que nos suspenden, terminamos siendo funcionales en el interés de la empresa multinacional. Ahí tenemos un trabajo de elevar comprensión, conciencia. Y hacia el resto de la comunidad lo que necesitamos es también desarrollar ese nivel de comprensión precisamente para que se entienda que la energía es un problema de todos, no de los que saben, no de los especialistas, sino de toda la ciudadanía. Y si nosotros no nos comprometemos siendo este un derecho humano, difícilmente podremos avanzar en la dirección que necesitamos de manera imprescindible.